Hace miles de millones de años, en nuestro planeta, edad prehistórica, en el clan, los hombres se encargaban de la caza y la pesca, mientras que las mujeres preparaban alimentos. El papel de las mujeres se resumía en cuidar de los más indefensos. Se consideraba que la enfermedad estaba producida por espíritus que habitaban en la naturaleza y que poseían a los habitantes. Es así como la observación de su ambiente marcó las bases del tratamiento de las enfermedades, dando origen a las curanderas, las cuales, con ritos mágicos, espantaban las enfermedades. El paso de los años no corre en vano. Se descubre la escritura, provocando el surgimiento de las grandes civilizaciones, y con ello, el cambio del mundo. Edad Renacimiento Entre el siglo XVI y XIX, las epidemias surgieron causando estragos. En esta época, la higiene era deficiente y había carencias de instalaciones sanitarias. Edad Victoriana Hermanas protestantes de la merced, se dedicaron a la atención domiciliaria. Este grupo estaba formado por mujeres de la alta sociedad. En esta época, nacieron las hermanas protestantes de la caridad, quienes ayudaban sin formación académica. Las generaciones, poco a poco, fueron descubriendo y abriendo su mente a nuevas experiencias. La religión tenía un papel muy importante en la salud, ya que los hombres pensaban que la enfermedad venía de los dioses. Y aunque la percepción del mundo cambió, las mujeres seguían siendo quienes cuidaban de los enfermos, atendían los partos, cuidaban de los niños y de los ancianos. Sin embargo, estas mujeres ya no eran las madres de familia, las curanderas de los pueblos primitivos, sino que eran sirvientas y esclavas al servicio de la sociedad. Edad Moderna Apreció Florence Nightingale, quien es considerada la madre de la enfermería. Florence hizo de la enfermería una profesión respetable en los Estados Unidos. La capacitación en la enfermería fue instituida al mismo tiempo que las mujeres comenzaron a tener acceso a la educación superior. Florence, en 1854, ofreció sus servicios en la guerra de Crimea y con un grupo de enfermeras voluntarias se presentó en los campos de batalla, siendo la primera vez que se permitiría la entrada de personal femenino en el ejército británico. 1860 Época Oscura de la Enfermería La enfermería tuvo su peor momento debido a que la idea predominante en esa época era que la enfermería constituía más una ocupación religiosa que intelectual. La reforma protestante trajo la desmotivación. Florence fue la fundadora de las escuelas de enfermeras profesionales y fue la primera mujer en recibir la British Order of Merit en 1907. En 1905, se inaugura el Hospital General de la Ciudad de México, donde se habría de gestar la creación de una escuela de enfermería. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia fue modificando sus planes y para 1945 se separaría de la Escuela de Medicina. En 1955, Virginia Henderson publicó su definición de enfermería. En 1976, Zorcalista Roy publicó modelos de adaptación, pero en 1984 hizo versión revisada de su modelo. En 1980, Dorothy A. Johnson publicó modelos de sistemas conductuales. En 1986, se crean nuevas opciones de evaluación terminal para la licenciatura en enfermería. Enfermería en la actualidad Se cuenta con licenciatura en enfermería, grados académicos, especialidades en enfermería, que cumplen cuatro funciones y que ejercen liderazgo. Sus características en la actualidad son aplicar el método científico, impulsar la investigación, tener acceso a niveles de decisión, contar con organizaciones gremiales, tener mayor desarrollo académico, tener una reglamentación del ejercicio profesional y un cuidado continuo de la enfermería. Con estas mujeres y hombres, comienza lo que sería